Hola, chicos, buenos días. Para continuar con nuestras clases del día de hoy, vamos a trabajar con geografía. El tema es regiones sísmicas y volcánicas en América, el cinturón de fuego. Bueno, vamos a analizar prácticamente, ¿verdad?, qué es lo que es un sismo, cuáles son los volcanes, ¿verdad?, que se encuentran en lo que es América, cuáles están activos, ¿verdad? No sé si tú conozcas algún volcán que se encuentre en nuestro México, en nuestro territorio mexicano. ¿Conoces alguno? ¿Sabes dónde queda? Bueno, ahorita vamos a analizar la ubicación de lo que es un volcán. También vamos a hablar acerca de lo que es el cinturón de fuego. No sé si tú habías escuchado hablar acerca del cinturón de fuego, qué significa, a qué se refiere. ¿Sabes qué es un sismo? Bueno, vamos entonces a dar inicio con lo que es nuestra actividad y para empezar vamos a analizar qué es un volcán. Nosotros aquí tenemos lo que es la imagen de un volcán. Ya sabemos, ¿verdad?, que un volcán es la ruptura de la corteza terrestre a través de la cual pueden salir a la superficie el magma, los gases y los líquidos del interior de la tierra a elevadas temperaturas. Es esto. El magma es la roca fundida que se encuentra en el interior de la tierra. Es decir, en esta parte interna, ¿verdad?, es esa roca. Y cuando hace erupción, pues sí, corre gran riesgo, ¿verdad?, para las personas que viven cerca de ese volcán. Entonces, sí, es muy importante también estar al pendiente, ¿verdad?, cuando los volcanes hacen erupciones, ¿sí? Y sobre todo, si es que viven muy, pero muy cerca de alguno de ellos, ¿de acuerdo? Digamos, tenemos aquí un concepto básico. Dice que un volcán es una montaña muy grande, por lo que emerge el magma, que son rocas en el interior de la tierra, que están fundidas, es decir, derretidas y muy calientes. El magma emerge en forma de lava, cenizas, gases, volcánicos, y a eso se le llama erupción, lo que te decía. Y también aquí te muestro, ¿verdad?, lo que son las partes de lo que es un volcán. Sabemos, ¿verdad?, la parte interna es todo esto, lo del volcán. Esta parte de aquí, pues, es nuestra corteza, nuestra corteza, el manto, la cámara, la chimenea. Tenemos aquí, ¿verdad?, esta es la imagen de lo que es el cráter, ¿qué es esto? La lava o magna, que es cuando hace erupción, ¿verdad?, y empieza a desplegarse por todo lo que es el contorno o la orilla de este lado, ¿sí? Esta imagen de este lado es la lava endurecida. Bueno, ustedes dirán, pero, ¿por qué afecta a la mayoría de la gente? Pues, este, como saben, ¿verdad?, aquí nos menciona, ¿verdad?, que son rocas, este, pues, que se encuentran en el interior de la tierra y son fundidas, ¿verdad?, y al ser muy calientes, pues, puede dañar o afectar al ser humano, ¿verdad?, se puede quemar, este, porque esto es un, este, es magma, entonces, muy caliente esa lava, entonces, sí, corre gran riesgo para la población que vive cerca de lo que es un volcán. No sé si te has percatado, ¿verdad?, que por eso siempre deben de checar si los volcanes están activos o no están activos. ¿Tú conoces alguno de nuestro México que está activo? Bueno, ¿qué conoces? ¿Qué volcanes conoces? ¿Dónde se encuentran los volcanes? Bueno, vamos a analizar nuestro mapa de lo que es México y aquí, eso nada más es nuestro México, ¿verdad? Te podrás dar cuenta, ¿verdad?, que aquí con esas flechitas, con este triangulito rojo, te está marcando, ¿verdad?, cuáles son los volcanes activos. Activos quiere decir, ¿verdad?, que pueden estar en erupción y los que marcan en color como amarillito o blanco, este, son volcanes que están ahí en nuestro territorio mexicano, pero no hacen erupción. Por ejemplo, aquí tenemos en lo que corresponde Baja California, Sur, tenemos el volcán Tres Vírgenes, ¿sí? Entonces, ahí podrás darte cuenta, ¿verdad?, que ese volcán está activo. Ahora vamos con otro. Bueno, vemos aquí a la parte de este, de este lado, vemos que tenemos activo el volcán Cerubuco, tenemos Sangagüe, tenemos el Paracutín, el nevado de Colima, el Jorullo, nevado de, de, no, este está inactivo. Tenemos, ¿cuál otro activo? El Pupucatepec, también este lo tenemos, este activo, ¿verdad? Tenemos también el pico de Orizaba, ¿sí?, que se encuentra aquí por Veracruz, San Martín Tuxla, el Chichón, que está en esta parte, este, sur. ¿Sí? Acá por este Chiapas, Tacana, también están activos. Estos de color rojito son los que están activos y los que están inactivos, pues son los que son blancos. Si tú te das cuenta, ¿verdad?, casi en la mayor parte de nuestro territorio mexicano, parte, este, central y parte sur, ¿verdad?, es donde se encuentran, este, algunos volcanes, este, activos. ¿Sí? No sé si tú habías escuchado hablar de algún, este, algún tipo de volcán parecido a ello. Miren, aquí en el Océano Pacífico, cerca de este lado, también tenemos a Barcena, Eferman, que también son, este, volcanes activos. ¿Sí? Habías escuchado hablar del pico de Orizaba, el Pupucatepec. Incluso también, chicos, hay algunas leyendas alusivas a los volcanes, ¿eh? No sé si ustedes han escuchado alguno de ellos. ¿Sí? Bueno, sigamos, para no desviarnos del tema. Tenemos ahora, este, identificado que aparte de lo que son, este, algunos volcanes, tenemos algunos, este, algunas montañas muy altas también dentro de lo que es nuestro continente americano. Una de las montañas más altas, ¿verdad?, que nosotros podemos distinguir en nuestros paisajes, es, este, Aconcagua, es este. Aquí está lo, lo que es, este, la medida que él tiene. Ocupa el primer lugar entre las montañas más altas de América. Es también el pico más alto del hemisferio occidental y sur y del mundo fuera de Asia. Te preguntarás por qué estamos hablando ahorita de las montañas, porque si tú bien recuerdas la clase anterior estuvimos hablando acerca de lo que son los relieves y dentro de ellos es muy importante saber identificar, ¿verdad?, este, cuáles son, este, las elevaciones más altas también. ¿Sí? Vamos, sigamos. Tenemos otro, que es el Nevado de Ojos de Salado. Este es nuestro volcán de la cordillera, dice, este volcán de la cordillera, dice, este volcán de la cordillera. Los Andes ocupan segundo lugar entre las 20 montañas más altas de América y es la máxima cumbre de Chile. Se encuentra en la frontera entre Argentina, provincia de Catamarca y Chile, región de Acatá, Cama y el volcán más alto del planeta. ¿Sí? Este es el segundo, este, el segundo, este, segunda montaña o elevación más alta. ¿Sí? Sigamos. Tenemos el monte Mísis, se localiza en un ramal de la cordillera de los Andes, entre las provincias de Rioja y Catamarca, es una, es la puna argentina. Este es el que ocupa el tercer lugar, de acuerdo a las elevaciones, o sea, de cuál es la altura y todo. Tenemos el cerro Bonete Chico, que es este, es un volcán extinto de argentino, ubicado en el noroeste de la provincia de Rioja, cerca de la divisoria, con la provincia de Catamarca. ¿Sí? Este es otro, este, de los volcanes, este, pues más altos. También este ocupa el cuarto lugar. Quinto lugar tenemos aquí a Buscarán, que es este. También es otro de los, este, elevaciones muy altas. Si te das cuenta, ¿verdad? Este también se visualiza, ¿verdad? Cerca de estas, este, montañas o elevaciones, población que vive cerca de ahí. Por eso te hablaba y te decía que cuando hay un volcán cerca de una, de alguna comunidad, de alguna población, pues puede ser dañina para los pobladores, porque, pues sí, al, este, al hacer reducción puede quemar, ¿verdad? Varias áreas y, este, varias personas pueden salir dañadas. Tenemos infinidad de, de, este, ¿cómo se llama? De elevaciones muy altas en América, ¿verdad? Estos nada más son solamente cinco ejemplos. Igual, si tú gustas, puedes seguir investigando, visualizando algunas otras elevaciones de nuestro territorio americano. ¿De acuerdo? Bueno, ahora continuamos con lo que corresponde a lo que es un sismo y terremoto. Tú ya sabes que es un sismo. ¿Has tenido la experiencia o has sentido algún sismo? Bueno, bueno, no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? Eh, hace, pues, aproximadamente tres años, ¿verdad? Se sintió, ¿verdad? Lo que es, este, un movimiento de la tierra, ¿sí? Fue en el mes de septiembre también cuando, este, iba a realizar lo que era un simulacro acerca de lo que era, este, un sismo. Bueno, entonces, este, también aquí en Tuchpan Veracruz pudimos, este, algunos pudieron, este, percatarse o sentir este movimiento de la tierra. No sé si tú, este, bueno, tú estabas más pequeño, ¿sí? Fue hace tres años. Tenía, me imagino que estabas como en primer año de, de primaria, más o menos. ¿Sí? Pues, primero o segundo año, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Sismos y terremotos. ¿Qué son los sismos? Dice, consideramos sismos a los temblores o terremotos que se presentan con movimientos vibratorios muy rápidos y violentos de la superficie terrestre, provocados por las perturbaciones en el interior de la tierra, el choque de placas tectónicas. De hecho, este tema de las placas tectónicas ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos acerca de lo que son, este, los relieves. Que esto influye en lo que es, este, también lo que es, este, la forma de que adquiere cada uno de los relieves, pero también afecta, ¿verdad? En lo que son, este, algunos sismos o temblores, porque de acuerdo a ese movimiento que surge, surge en el interior de la tierra, ¿verdad? Produce ese tipo de sismos o temblores. La diferencia entre temblores y terremotos está dada por la intensidad de movimiento sísmico. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al, a los movimientos, ¿verdad? Que se realicen en cuanto a intensidad y todo eso va a ir variando, si es un temblor, es un terremoto. Eh, los sismos, pues sí, también son, este, muy peligrosos, ¿verdad? ¿Por qué son muy peligrosos? Porque puede causar la muerte de algunas personas, destrucción de, de algunas viviendas, de algunos hogares, de algunos edificios, ¿sí? Entonces, pues es dañino porque puede, este, producir la pérdida de, de esos seres. Y aquí tenemos una imagen, ¿verdad? De cómo se muestra, ¿verdad? Que al haber movimiento en lo que es la tierra, se puede, puede, puede haber grietas, se pueden caer, este, ciertas partes de la casa o derrumbarse, ¿sí? Entre más intenso y largo sea un sismo, más peligro representa. Hay sismos, ¿verdad? Que duran pocos minutos y otros que son un poquito más extensos, ¿sí? Sigamos. Algunas de las recomendaciones que nos dan, ¿verdad? Cuando se produce lo que es, este, un sismo, un movimiento de la tierra, eh, se sugiere, ¿verdad? Que deben de agacharse, deben, deben cubrir la cara y la cabeza con los brazos, ¿sí? Esperar a que el sismo pase, eh, sobre todo, ¿verdad? Este, no se debe de, de usar lo que son los elevadores, por eso aquí te marca aquí una X, ¿verdad? Porque no se debe de usar lo que son los elevadores, este, igual es muy peligroso o muy riesgoso. Se recomienda, ¿verdad? Ubicarse en un área así como esta, ¿verdad? Para evitar que, que, este, te lastime, te dañe, ¿sí? Entonces, este, si ustedes llegasen a escuchar, este, si te encuentran en otro lugar y escuchan la alarma sísmica, pues de preferencia si estás en un edificio, en un lugar, evacuar lo más rápido posible, ¿verdad? Irte a la zona de, de resguardo para evitar precisamente todo este tipo de, de accidentes. Eh, por ejemplo, este, aquí en Tuxpan, pues no se considera, ¿verdad? Un lugar así que, que frecuentemente ocurre en lo que son los sismos, ¿sí? Es esporádicamente, eh, se da más en lo que es la Ciudad de México, acá por Oaxaca, la zona sur, ¿sí? Entonces, ya como ellos ya saben, ¿verdad? Cuáles son las zonas donde hay mayor riesgo, ¿verdad? De que se pueda producir algún sismo, pues deben de estar alerta, ¿sí? Sigamos. Eh, aquí también te muestro lo que es un mapa, ¿verdad? Que te dice las zonas, este, sísmicas de México y te marca aquí con color verde las zonas de riesgo bajo, es decir, que no, no hay tanto riesgo de que se produzca un, este, un sismo. Por ejemplo, tenemos toda esta parte de aquí sur, ¿verdad? De Quintana Roo, que aquí no hay riesgo. No hay tanto riesgo en San Luis Potosí, en Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Chihuahua, este, Coahuila, Sinaloa. Estos colores verdes, ¿verdad? Nos indican que hay poco riesgo, ¿sí? El medio, que es más o menos, ¿verdad? Puede estar aquí en este estado de Veracruz, puede ser Tlaxcala, puede ser Puebla, Morelos, la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Baja California Sur, y lo que es Sonora. Son las zonas de, que puede haber algún tipo de riesgo, por eso te decía que hace como tres años más o menos que ocurrió ese tipo de sismo, ¿verdad? No se sintió mucho, fue poquita y pocos minutos, ¿sí? Pero entonces en este, en este apartado, pues, es una zona de riesgo, pues, medio, ¿sí? En los lugares donde deben de estar más alertas son los que marca de color rojo, que es, por ejemplo, Baja California, lo que es esta parte de aquí, Jalisco, Colima, Michoacán, ¿sí? Guerrero, todos estos de color rojo, Oaxaca, Chiapas, todos estos de color rojo, sí implica mayor riesgo y es donde deben de estar más alerta, ¿sí? Sigamos. Ahora, respecto a lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, también se le llama anillo de fuego del Pacífico, ¿sí? No sé si tú habías escuchado esto. Dice, está situada en las costas del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar alguna de las zonas de subdivisión más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensidad, intensa actividad cívica y volcánica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta parte de aquí se le llama este anillo de fuego o cinturón de fuego, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque son los lugares o las partes, ¿verdad? Donde hay mayor actividad sísmica y volcánica, es decir, que hay más probabilidades de que haya sismos, haya este más volcanes activos, ¿sí? En esta parte de aquí, si tú tú observas, ¿verdad? Pues tiene la forma de lo que es una herradura, ¿sí? Abarca esta parte de aquí. Si tú checas, abarca lo que es este nuestro territorio mexicano de lo que es este lado, ¿sí? Del océano Pacífico, todo esto, abarca todo lo que es el continente americano, ¿sí? Toda esta costa. El cinturón de fuego se extiende de 4.000 kilómetros, 25 millas y tiene la forma de una herradura. Incluye 452 volcanes. Todo esto hay 452 volcanes y concentra más del 75% de volcanes activos, ¿sí? E inactivos del mundo. Alrededor del 90% de los terremotos del mundo y el 80% de los terremotos más grandes del mundo se producen a lo largo del cinturón de fuego, que es esta parte de aquí, ¿sí? Es donde hay más probabilidades de zonas sísmicas y volcanes activos. Continuamos. El cinturón de fuego del Pacífico también alberga la mayoría de los supervolcanes del planeta. Erupciones históricas de estas magnitudes que se conocen como erupciones, ¿sí? Y tenemos aquí la imagen. México es el cinturón de fuego del Pacífico. Es una zona de gran actividad sísmica y volcánica que se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros. Está situada en las costas del Océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas zonas de subdivisión más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. Y tenemos aquí, ¿verdad? Dentro de lo que es la imagen, que tiene la forma de una herradura, ¿verdad? Tenemos nuestra simbología. Extensión del cinturón. Dice nombre de la placa. Estos rectángulos son los nombres de las placas que tenemos nosotros, ¿verdad? En lo que es, este, en el área de lo que es el cinturón de fuego. Tenemos la placa euroasiática, industrialiana, filipinas, pacífico, cocos, la placa cocos, la canasca, la Antártida, Sudamérica, Caribe y Norteamérica. Tú ya sabes que es una placa tectónica, ¿verdad? Entonces, esto lo vimos en la clase anterior. Estos son los nombres de alguna de las placas que nosotros podemos identificar cerca del cinturón de fuego. Lo que es este común zigzag señala que son las zonas de contacto entre las placas, ¿sí? Las que tú ves así de color rojo, ¿sí? Estas son las zonas de contacto, ¿sí? Esto que tú ves aquí. Ahora, los volcanes, pues son, los marcan en forma de un triangulito. ¿Sí? ¿Qué son estos? Si tú observas así, se logra distinguir. Miren, aquí están los triangulitos, son estos, estos, estos que están aquí pequeñitos. Son los volcanes que están prácticamente en dirección, en verdad, de la forma de la herradura. Todos estos, ¿sí? Ok, sigamos. Ya te quedó más claro qué es el cinturón de fuego, ¿sí? Bueno, abusados, porque esta actividad la vas a realizar tú en tu libro, ¿eh? Y ahora nos vamos a ir a la, a la página, ¿verdad? Que nos marca nuestra guía, página 70. Por favor, toma tu, tu, este libro y te vas a encontrar con el tema que dice regiones sísmicas y volcánicas en América, cinturón de fuego. Dice, reflexiona y responde las siguientes, lo siguiente. Seguramente sabes que México se encuentra en una zona altamente sísmica y con presencia de volcanes importantes. ¿Qué volcanes de México conoces? Aquí me vas a anotar cuáles tú conoces, ¿sí? Dice, busca una actividad en la línea que te permite explorar el relieve de América. Identifica el cinturón de fuego, los sistemas montañosos y dorsales oceánicos. Si necesitas ayuda, díganle a tu profesor. Bueno, de hecho, esta actividad ustedes la realizaron la clase pasada porque yo les mostré un mapa de los relieves que hay en América. Igual, si tienes dudas, puedes consultar tu atlas. En tu atlas también viene esta actividad sobre los tipos de relieve y podrás distinguir los sistemas montañosos, ¿sí? Abusados aquí. Entonces, continuamos. Van a describir lo que ustedes observan en ese atlas. En el atlas o bien buscas un navegador para poder investigar. Viene posteriormente lo que es un experimento, ¿sí? Un experimento que tú podrías realizar en casa. Si tú cuentas con todo este material, haz tu experimento, ¿sí? Que marca aquí. Aquí vienen las indicaciones. Si no, no te preocupes. No hay ningún, este, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la siguiente, la siguiente hoja. ¿Sí? Permíteme, la cambiamos de hoja. Y tenemos aquí, dice, copia un mapa del continente americano en una hoja tamaño carta. Dice, después señala las regiones sísmicas y volcánicas del continente e indica cuáles son los volcanes activos más importantes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Igual, tú puedes imprimir un mapa, lo puedes comprar o lo puedes dibujar. Como a ti se te haga más fácil. Y vas a señalar, ¿verdad? Este, las regiones sísmicas y volcánicas del continente americano. ¿De acuerdo? Vamos ahora, entonces, aquí a notar, este, lo siguiente. Dice, las 10 elevaciones más altas de América son. Bueno, yo te mencioné en el ejemplo cinco. Cinco, este, montañas más altas. Puedes considerar esas cinco y tú investigas otras cinco más en lo que es tu navegador para que tú las anotes aquí. ¿De acuerdo? Explica qué es el cinturón de fuego. Tú puedes explicarlo conforme a las diapositivas que te fui mostrando. Puedes ir checando y puedes ir anotando. ¿Qué efectos puede tener una erupción volcánica sobre lo que es, este, el relieve? ¿Qué efectos? Bueno, pues, ¿qué vamos, qué efectos tiene lo que es la erupción? Pues, va a empezar a crear lo que son, este, algunas montañas, algunos valles. Va, este, a cambiar también lo que es el tipo de suelo. ¿Sí? Esto es lo que corresponde. Efectos es como su consecuencia, que origina. ¿Sí? Escribe el nombre de cinco volcanes activos en América. Este, no sé si te mencioné en las diapositivas, ¿verdad? Pero tenemos, este, el volcán, el volcán Popocatépetl. ¿Sí? Este es un volcán activo. El volcán de Colima también. El volcán de Santa Elena. El de Pacaya. También son volcanes activos. ¿Sí? Entonces, los puedes tú anotar estos, este, cinco. O igual, tú puedes investigar, este, igual, como te mencioné. Puedes investigar. O puedes considerar estos que te dije porque, pues, realmente son esos. ¿Sí? Ahora bien, acuérdense que volcanes activos es cuando hacen erupción, ¿verdad? Que están, este, que activos hay que tener más precaución en esos lugares. ¿En qué países de América se han presentado los sismos más fuertes? Bueno, en lo que son los sismos más fuertes, nosotros podemos considerar, ¿verdad? Lo que es, este, esta parte de aquí. Este, Chile. Lo que es, este, el Ecuador. También son lugares donde los sismos sí son más, este, fuertes. Porque, por ejemplo, en nuestro territorio mexicano, pues, sí se producen algunos sismos, ¿verdad? Pero no son tan fuertes o elevados como en estos lugares. Ahora, tú vas a explicar con tus propias palabras qué es un sismo. Lo que tú le hayas entendido, ¿verdad? O lo que tú hayas escuchado, observado en las noticias o investigado, lo vas a explicar aquí en esas pequeñas líneas. ¿De acuerdo? Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Espero y me hayas comprendido, ¿verdad? Acerca de este tema. Y si tienes alguna duda, este, recuerda que te puedes conectar al rato a las cinco y media. Es muy importante que cuando te conectes, ya tengas preparada tu pregunta que vas a realizar, ¿sí? Entonces, eso sería todo, chicos. Y recuerden que al terminar sus actividades, deben de subir sus trabajos a la plataforma. Porque si tú no lo subes, son puntos que se te van a ir restando en lo que es tus calificaciones. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídate mucho, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo.